Dentro de la historia militar que hay en el mundo, hay gritos de guerra que han pasado en la historia como los más célebres, o algunos de los más célebres, solamente puse algunos, hay muchos. Dios con nosotros, gritaban los bizantinos. Dios es grande, gritaban los guerreros musulmanes durante las cruzadas. No puse la frase en árabe porque pues corro el riesgo de hacer el ridículo aquí hablando otros idiomas. Y peor con el francés, Dios lo quiere, decían los franceses. Fíjate, cuando los franceses iban a lanzar los cruzados, a conquistar los lugares santos, ellos decían Dios lo quiere y los guerreros musulmanes decían Dios con nosotros. ¿A dónde se fueron? Se fueron los gritos de guerra, gracias. ¡Hurra! Gritaba el ejército británico. Recuerden el álamo, ¿se acuerdan de eso? Sí, los tejanos. Los tejanos, el grito de guerra y de venganza en contra del ejército de Santa Ana, en la batalla de San Jacinto. ¡Banzai! Gritaban los japoneses. Los kamikazes, los pilotos esos que venían a estrellarse contra los aviones aliados. ¡Say hell! ¡Salve la victoria! Este era el ejército alemán del Tercer Reich, el ejército de Hitler. Y así podemos ir sacando una lista de gritos de guerra de distintos ejércitos a través de la historia. Me llama la atención que siempre comenzaban las batallas gritando. Si tú ves una película que tenga un contenido militar, que tenga un contenido de batalla, te vas a dar cuenta que cuando el ejército va a enfrentarse con el enemigo, por alguna razón, no sé por qué, los hombres van gritando ¡Ahhh! No sé, se quita el miedo, saca valor, no sé por qué. Pero saco mis conclusiones, yo creo que aplicables a la Universidad de Montemorelos. De repente sé que a algunos muchachos le tienen miedo a declararse de la chica. Si sientes miedo, te doy este consejo. Mira a la muchacha, respira profundo y grita ¡Ahhh! Y lánzate contra ella. Te garantizo que se te quite el miedo. ¿Qué te va a responder ella? No te lo puedo garantizar. Lo que sí te digo es que dentro del concepto de una batalla espiritual, cósmica, que estamos enfrentando todos los días, hay un grito de guerra. Y un estandarte que va delante de ti a la victoria. Y hoy vamos a ver si esa victoria es posible. Y hay un nombre de Dios que declara que así es. Vamos hoy a estudiar Giovanni. Abrimos la escritura en el libro del Éxodo. Ya dejamos el Génesis por varias reuniones. Estuvimos hablando del Génesis. Ahora vamos al Éxodo. Éxodo capítulo 17. Éxodo 17. Oye, si de repente alguno me toma la palabra y anda gritando en la 5 de mayo para declararsele a una muchacha, yo me zafo de responsabilidades. Oye, vamos capítulo 17 de Éxodo. Versículo 8. Entonces vino Amalek para pelear contra Israel en Refidim. Hago un alto. Vamos a seguir leyendo en un instante más. Guerra. Amalek contra Israel. Haciendo un recuento rápido. Israel acaba de pasar hace poco el Mar Rojo. Y luego enfrentó carencias. Faltaba agua. Dios provee agua de la roca. Faltaba comida. Dios les manda. Están ellos cansados del viaje. Están fatigados. Están ansiosos por la provisión de cada día. Nosotros pudiéramos juzgar a los israelitas, pero no somos diferentes a ellos. Normalmente nos desanimamos muy rápido. Los israelitas habían pasado situaciones difíciles. Y entonces, en ese cansancio, cae sobre ellos Amalek. ¿Quién era Amalek? Ahorita vamos a ver quién era, pero quiero subrayar unos detalles en relación con Amalek. Que de repente causan ruido en personas que cuestionan a Dios. ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo otro? Y yo sé que es bien difícil explicar. Cuando Dios ordena el exterminio de una nación completa. Todos, oye, pero ¿qué tipo de Dios es ese? ¿Ese genocida? Señores, cuando Dios da una orden así de difícil. Tiene sus razones. Yo no puedo, no voy a intentar justificar a Dios en todas las decisiones que ha tomado. Porque no soy quien, ni él necesita que yo lo justifique. Pero sí te digo que Dios tomó algunas decisiones importantes con Amalek. Especialmente, estamos en Éxodo 17. Voy a hacer un poquito de spoiler. En esta guerra entre Amalek e Israel, Israel ganó. Ya les hice spoiler. Vamos ahí en el capítulo 17 al versículo. Dije, ¿cuál? 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces, Jehová dijo a Moisés, escribe esto en un libro para memoria. Y di a Josué, que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Oye, qué duro. No voy a dejar ni uno. Vean el versículo 16. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Por qué tanta dureza con Amalek? Vamos a ver quién era Amalek. Vamos al libro del Génesis. Marquen ahí en donde estamos, Éxodo 17. Ahorita vamos a regresar. Génesis capítulo 36. Génesis 36. Versículo 12. Y Timna, esposa concubina de Elifaz, hijo de Esaú, tuvo a Amalek. ¿De quién descendía Amalek? ¿Era nieto de quién? ¿Ya lo vieron? No, de Abraham no. Fíjense bien, ¿de quién era nieto? De Esaú, pregunto, ¿qué parentesco hay entre Esaú e Israel? Son hermanos. Por lo tanto, Amalek viene no solamente de Abraham, también de Isaac. Por lo tanto, no estaban desprovistos del conocimiento del verdadero Dios. Sabían. Sí tenían conocimiento. Sabían quién era Israel. Pero resulta lo siguiente, muchachos. Y atención a esto. Normalmente no acostumbro poner párrafos tan largos, pero esta vez me veo en la necesidad. Estamos viendo por qué Dios va a eliminar toda una nación. Fíjate lo que dice. Los Amalekitas no desconocían el carácter de Dios ni su soberanía. Pero en vez de temerle, se habían empeñado en desafiar su poder. Sigue diciendo. Las maravillas hechas por Moisés ante los egipcios fueron tema de burla para los Amalekitas. Habían jurado por sus dioses que destruirían a los hebreos de tal manera que ninguno escapase. Y se jactaban de que el Dios de Israel sería impotente para resistirles. Para manifestar su odio y su desafío a Dios, los Amalekitas trataron de destruir al pueblo elegido. Eso fue lo que sucedió. Ahora, no necesito yo justificar a Dios. Dios tuvo sus razones. Tú puedes ver aquí una vislumbre. Pero hay el primer detalle que quiero dejar bien claro esta noche. Amalek cae sobre Israel. ¿En qué parte de la congregación cayó? Vamos a Deuteronomio, capítulo 25. Abran su Biblia nuevamente. Deuteronomio, capítulo 25. Y vean lo que dice el versículo 17. Deuteronomio 25, 17. Acuérdate de lo que te hizo Amalek cuando saliste de Egipto. Que te salió al camino y desbarató la retaguardia de todos los flacos y rezagados. Cuando tú estabas cansado y agotado. Y no respeto, no tuvo temor de Dios. Por eso, cuando Jehová tu Dios te ha dado reposo de los enemigos que te rodean en la tierra. Que Él, tu Dios, te den herencia. Raerás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No te olvides. Mi versión dice los flacos y los rezagados. Otra versión dice los débiles. Amalek eso hizo. Cayó sobre la retaguardia donde iban los más débiles. Los cansados, los enfermos. Los que van al pasito. Y los desbarató. No tuvo compasión de los débiles. Y muchachos, primer detalle. Dios tiene cuidado de los débiles. Estuvo insistiendo siempre en el reglamento social del pueblo de Israel. Que se debía respetar a las viudas, a los huérfanos. No se debía dejar desamparada esa gente. Los débiles tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Me impacta y yo creo que a ti también. Cuando vemos noticias en el mundo. De repente que un alumno de secundaria. Y los débiles. Quiero aclarar que no son solamente seres humanos. Otros seres de la creación. También merecen nuestro cuidado y respeto. Un alumno de secundaria que toma un perrito. Y lo avienta de quien sabe cuantos pisos. No se dieron cuenta de eso. Eso fue hace unos meses. Otro que subió en las redes. No sé, como si fuera una payasada. Un pobre perrito, animalito. Y él cortándole las orejas con un cuchillo. Y dice uno, ¿qué pasa? Los débiles. Los que no se pueden defender. Tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Y Amalek quiso aprovechar la debilidad de Israel. Dijo, estos son esclavos. Acaban de salir. No tienen entrenamiento militar. No tienen armamento. Es el momento de destruirlos. Fíjense muchachos. Patricas y Profetas, página 307 dice, La mano de Dios se extiende como un escudo sobre todos los que le aman y temen. Cuídense los hombres de no herir esa mano. Cuidado. Porque ya hablan de la espada de la justicia. Ahora, hablo aquí a gente inteligente. Yo no sé si aquí haya alguno que es, que acostumbra a ser bravucón y aprovecharse de los más débiles en lo que el mundo hoy denomina como bullying. Si tú haces bullying a los más débiles que tú, te invito a que te detengas. Dios tiene cuidado de los débiles. Te ama a ti el Señor. Pero defiende a los débiles. Ten cuidado. Cuídate de no herir esa mano. Así que ahí está la guerra. Amalek contra Israel. Amalek revelándose contra Dios. Y hoy, quiero decirte que en la escritura, Amalek representa los poderes del mundo que se levantan en oposición a Jehová. Por lo tanto, la batalla que se dio ahí, si es una batalla militar, pero tiene un contexto espiritual. Vamos de vuelta al libro del Éxodo, capítulo 17. Éxodo, capítulo 17. Y leeremos a partir del versículo 9. Y Moisés dijo a Josué, elige a algunos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como le dijo Moisés. Salió a pelear contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Cuando la bajaba, prevalecía Amalek. Fíjate lo que está sucediendo ahí. Hay una batalla que se está peleando en el valle. Pero lo que está sucediendo allá en la montaña es lo que está pesando. Muchachos, el resultado de la batalla, de los guerreros que están allá con sus espadas y lanzas, no depende del entrenamiento de los ejércitos, no depende de su armamento, no depende de la educación que recibieron. Depende de lo que está pasando en la montaña. Tiene una repercusión espiritual. Ahora, muchachos, si en este momento tú te preguntas, en la historia de Israel, ¿por qué de repente Dios dice, pelea una batalla y a veces te dice, no hagas nada? Tú estate quieto. Déjame decirte que esto es una representación de lo que es la vida cristiana. Estamos en Éxodo. Dale vuelta a la hoja. Vamos al capítulo 14. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Dice ahí, pero Moisés le dijo al pueblo, no temáis, mantenedos tranquilos y veréis la salvación que Jehová os dará. Porque esos egipcios que hoy veis, nunca más los veréis. Jehová peleará por vosotros. Estad tranquilos. Eso fue poco antes de cruzar el Mar Rojo. ¿Qué Moisés? Vamos a pelear contra... No, no, no. Ustedes no van a hacer nada. ¿Y qué nos toca? Dios va a pelear. Se abrió un camino, aváncenle por aquí. Ahora, primera Corintios capítulo 10 y versículo 2, que luego tú puedes leer con calma, dice lo siguiente. Que el pueblo de Israel fue bautizado en el mar y en la nube. Fue una especie de bautismo eso. Por eso Dios no quería que ellos pelearan. Porque el bautismo, escucha bien, el bautismo, la justificación por la fe, el perdón de Dios, es algo que recibes gratuitamente. Es algo que viene de arriba, es algo que Dios te da y que tú no puedes pagar. No tienes que luchar, voy a luchar para nacer de nuevo. No, el nuevo nacimiento viene de arriba. Así que, señores, esto viene representando el bautismo. Ustedes no van a luchar, van a recibir. Pero una vez que tú ya entraste en la vida cristiana cuando te bautizas, ahí sí viene la lucha, viene la batalla. Muchachos, pareciera que cuando nos quisiéramos acercar a Dios. Es cuando empiezan los problemas. Hace tiempo leí de un muchacho que trabajaba para un caballero británico de mucho dinero. Y este hombre millonario, de repente, aunque respetaba al muchacho que era cristiano, aprovechaba para decirle dos, tres detallitos como para burlarse. Bajita la mano, con respeto, dicen por ahí, pero se burlaba. Y un día le dijo, oye, tú dices que tienes pruebas, que tienes dificultades, y eres cristiano, yo no soy nada y a mí el diablo no me hace nada. Y el muchacho le dijo, es simple jefe, cuando usted me pide que vaya a cargar sus cosas cuando va de cacería, y le tira los patos, algunos patos los mata de un tiro. Y otros, nada más los deja heridos y se están escapando. ¿Cuál me pide que atrape primero? Pues el herido porque se va a escapar, ese soy yo, dijo el muchacho, me le estoy escapando a Satanás. Usted está muerto, por eso el diablo no le hace caso. Pareciera que es así. No, de hecho, es así. En el momento en que tú quieres entrar en comunión con Dios, van a empezar las dificultades. Los hijos de Israel pasaron el mar rojo, como fueron bautizados en el mar y en la nube, y ahí empezó la lucha. Y ahora sí viene Amalek y comienzan a pelear. Ahora, ¿contra quién peleamos nosotros? Vamos al epístolo de los Efesios. Busquen ese pasaje, muchachos, porque eso te atañe a ti directamente. Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Esa es tu lucha. Primero Pedro 5 dice que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Muchachos, es real la lucha. Si nosotros pudiéramos ver, si nuestros ojos espirituales se abrieran, veríamos aquí una batalla espiritual terrible. Ángeles de Dios y demonios. Porque sabes, cuando, cuando tú naciste, Dios nuestro Señor vino y te asignó un ángel. Él es tuyo. Listo, con él, eh. Cuidado. Sí, Señor. Y vino el otro, el vecino de enfrente asignándole también un demonio. O sea, traes un ángel y traes un demonio. Bueno, algunos traen dos o tres, no, pero por lo menos uno sí. De hecho, con uno tienes, no necesitas más. Con uno tienes para que te haga la vida imposible. Ahí está la batalla, pero se nos olvida que ahí está la batalla. Si en algún momento tú estás frente a una pantalla y tienes la tentación de ver algo inmoral en esa pantalla. Volteas para allá, no hay nadie. Volteas para acá, no hay nadie. De este lado tampoco. Si pudiéramos ver el cuadro espiritual que hay alrededor y cómo los demonios se divierten contigo y te están haciendo sus muecas y sonrisas para que entres ahí, te garantizo que no entrarías. Pero es una batalla espiritual. Es invisible, pero es real. Muchachos, todos pasamos por esa batalla. Dijo el apóstol Pablo, lo bueno que quiero hacer no lo hago. Y lo malo que no quiero, eso es lo que termino haciendo. Allá en Romanos 7 termina él diciendo, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Y es que en tiempos del Imperio Romano, una de las formas de pena capital que había, condenaban a fulano de tal muerte, era azotarlo, su espalda, hasta que sangrara, abrirle la espalda a latigazos. Y una vez que está sangrando, le amaron un muerto en la espalda. Y ahí lo dejan en el calabozo con un muerto encadenado en tu espalda. Bonita compañía. Y en ese calabozo, ¿qué pasa con el muerto? Se empieza a podrir. Y los gusanos se lo empiezan a comer. Y tú sientes como este se está pudriendo y el aroma es insoportable. El asunto es que tú estás sangrando de la espalda. Y tus heridas se empiezan a infectar. Y al ratito, cuando los gusanos están comiendo a tu compadre que traes ahí, ya no saben los gusanos diferenciar quién está muerto y quién está vivo, y siguen comiendo y te empiezan a comer a ti en vida. Terrible, terrible. Y lo que está diciendo Pablo es, ¿quién me libera de esto? La tendencia a pecar el chip de la autodestrucción que traemos. Pero hay fórmula para la victoria. Regresamos a Éxodo, capítulo 17. Éxodo 17. Versículo 17, perdón, versículo 10. En el versículo 10, ¿quién dice la Biblia que fue a enfrentar a los amalecitas? Dice el versículo Dios, Y Josué hizo como le dijo Moisés. Salió a pelear contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. ¿Quién es el que está en el campo de batalla? Es Josué. ¿Saben ustedes cómo se llamaba Josué antes? Porque él no se llamaba así. Era Oseas, muy bien. Oseas quiere decir liberación o ayuda. Jehová libre, Jehová ayuda. Pero Josué, Joshua, tiene la misma raíz que Yeshua, que Jesús. Y Josué, su significado es Jehová, es salvación. Es una figura ahí interesante en la que Cristo es el que tiene que ir al frente a tu batalla. Si tú y yo decimos, me acaban de decir en la semana de oración que se puede vencer, ahí voy. Satanás, ahí voy y ahora sí te voy a vencer. Te vas a estrellar, hermano. No puedes, no puedo. Pero se puede. Con Cristo al frente. Porque Jesús sí puede. Ahora, en el capítulo 17, donde está la historia, aparece el nombre de Dios ahí que le dieron. Y Moisés se edificó un altar. El nombre que se puso a ese lugar, lleva el nombre de Dios. Jesús, Jehová, Nisi. ¿Qué quiere decir? El Señor es mi bandera o mi estandarte. ¿Cómo está esto? A ver. Allá el Señor no me pide que luche. Me bautiza en el mar y en la nube. Y ahora me pide que enfrente las luchas de cada día. Fíjate lo que dice Patricas y Profetas. El poder divino, esto es para colportores. Ha de combinarse con qué. Con el esfuerzo humano. ¿Qué dice el colportor? Poder divino, el esfuerzo humano es igual a éxito. Muy bien. Moisés no creyó que Dios vencería a sus enemigos mientras Israel permanecía inactivo. Así que mientras el gran jefe imploraba al Señor, Josué y sus valientes soldados estaban haciendo cuanto podían para rechazar a los enemigos de Israel y de Dios. Es una combinación, señores. Dos cosas. La batalla en el valle, la batalla en la montaña. Si tú solamente quieres pelear en el valle, vas a perder. Ya leímos que cuando bajaba Moisés sus manos, los amalecitas ganaban. Eran mejor ejército, tenían mejores armas. Pero cuando Moisés levantaba las manos, los israelitas vencían. ¿Qué? ¿Era porque los israelitas eran buenos? Ya, ya están agarrando experiencia. No sabían de batallas. Muchachos, si ustedes leen la escritura, se van a dar cuenta que hubo allí un hombre que jamás perdió una batalla militar. Su nombre, David. El rey poeta, el dulce cantor de Israel, jamás perdió una batalla militar. Y aclaro, militar, porque de otras sí las perdió y muy feo. Pero batallas militares, de espadas, de lanzas, esas jamás perdió una. ¿Por qué nunca perdió? No, es que tenía mucha puntería con la onda. ¿Era por eso? Era un estupendo espadachín. ¿Por eso? Oye, era buena estratega. Si tú lees la historia de David, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Lo primero, consultaba a Jehová. Señor, voy contra los filisteos. Respuesta de Dios, ve. Bueno, ahí voy. Perdón, señor. Pregunta. ¿Los vas a entregar en mi mano? Claro. Bueno, ahora sí voy. Pues sí. Espérate, espérate, señor. ¿Y cómo le hago? Te vas a ir así, te escondes aquí. Cuando pasen, les caes encima. Y hecho. Y ahí va, ¿qué? Soldados, vamos a hacerle así. Y todos, wow. Qué estratega, David. ¿Cuál estratega? Dios le hacía la estrategia. Por Israel. Oye, qué valiente. Oye, si a mí me aseguran que les voy a ganar, hasta yo voy. Esa es la combinación, señores. La vara de Elohim. En la cumbre del monte. Una vara. Y escuchen bien. La vara en sí no tenía poder mágico. Era una vara. Un callado de un pastor de ovejas. Dios la apartó. Vamos a decir que la santificó para un propósito especial. Con esa vara cayeron plagas en Egipto. Con esa vara se abrió el mar rojo. Y ahora esa vara está en la cumbre del monte. Por favor, muchachos. Las cosas de Dios no tienen poder mágico. Hay un poder. Sí hay poder. Pero de repente usamos las cosas como amuleto. Yo creo que gente muy sincera. Oye, aquí como que espantan en esta casa. Vamos a dejar una Biblia abierta. No sé si han visto algo así. Respeto eso. Que la gente tenga el respeto por la... La Escritura es la palabra de Dios. Pero no es un talismán para andar a ver aquí. Para que... Si yo no la leo, si yo no la asimilo. ¿De qué me sirve ponerla abierta junto a mi cama? Si jamás le hago caso. Toda empolvada, pero abierta junto a la cama. ¿Qué pasaría si encontráramos nosotros la vara de Moisés y decir... Aquí está la vara. Esta es la vara santa. Este, a ver, vamos a ver qué vamos a hacer para detener el coronavirus. ¿Es así? No. No, no, no es así, muchachos. ¿Sabes que hubo un incidente en el libro de los hechos? Que por ahí unos aprendices de magia por... Vieron cómo Pablo sacaba demonios. Y dijeron, ya escuchaste la frase mágica de Pablo. Sí, ya le escuché, vamos a sacar un demonio. Así que se encontró un demonio ahí tú. En el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, sal de él y lo voltea a ver el demonio. Yo conozco a Jesús. ¿Qué más les dijo? Sé quién es Pablo, pero ustedes... Les puso una chicotiza a los tipos por... Oye, hermano, es que no es un talismán. No es un poder mágico. Es un poder más grande de la historia. Pero mientras tú no asimiles la palabra de Dios y le dediques el tiempo de estudio para orar, para leer. Y asimiles la palabra de Dios en tu corazón. Esto por sí mismo, así, aunque tú pongas en la entrada de tu puerta aquí para los malos espíritus, no va a ser nada. Es una batalla espiritual. Donde participa en el campo de batalla con Yeshua al frente, o sea, Jesús al frente y la vara de Elohim. Los momentos de oración. Cada día. Muchachos. Hay victoria posible. Pero, fíjense en el capítulo 17, el versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, Escribe esto en un libro para memoria. Y di a Josué, que raeré del todo la memoria de Amarec debajo del cielo. Ok. Y el capítulo 25 de Deuteronomio que leímos dice, Acuérdate de eso, no lo olvides. Dos cosas. La primera, acuérdate. Acuérdate de que el pecado mata. El pecado mata, muchacho. ¿Sabes qué quiere decir la palabra pecado? Errar el blanco. Fallar. El ser humano peca para ser feliz. Peca para ser libre. Peca para elevarse en un nivel superior. ¿Qué termina pasando? No es feliz. Se esclaviza y termina hundido. El pecado mata. Pero acuérdate de eso. ¿Saben qué hace unos años atrás? Viviendo en la frontera todavía. Estaba teniendo un distrito. Mi carrito tuvo un pequeño percance y fui a un taller mecánico. El mecánico dijo, pues no es muy difícil esto. Mire, a ver, tuvo fulano y le llamó a su chalán. Ve quitando esta pieza. Y el muchacho llegó y cuando toma su herramienta le hace... Salud, le dije. Entonces, lo vi como estaba. A caray, dije, no, ese es tornudo. Me hice para atrás. Maestro, ¿qué tiene el muchacho? Ah, no se preocupe, se quedó arriba, dice. Es drogadicto. Oiga, le digo, y usted lo puso a meterle la mano al carro. No, no, nada más va a quitar una pieza. Si no, aquí, pues trato de ayudarlo. Bueno, qué bueno que lo ayuda. Oiga, le digo, pero ya, ya, no, ya, ya, dice, está... Tratamos de hacer algo por él. Muchacho de 18 años. Oye, hermano, tú ves que la droga destruye a los jóvenes, a la gente. Pero ahí vas a ver a qué sabe. Dicen que ve un elefante volando, vamos a ver. Sabes que Salomón lo dijo de esta manera en los proverbios. Como el perro que vuelve a su vómito. Así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto como un perro vomita y luego se come el vómito? Amarillo, verde y de todo color. Es que así es. Si ya ves que el pecado mata, si ya ves que el pecado destruye. Si ya viste quizá que en tu familia una infidelidad de uno de tus padres destruyó el matrimonio de ellos y tu familia se deshizo. ¿Por qué repetir el patrón? Por eso el Señor dice, acuérdate, Amalek. Con él nada. Señores. Dios quería que se eliminara completamente. Y esto es una enseñanza. La cura debe ser total. Hubo un momento en que el rey Saúl lo mandó a eliminar a Amalek. Saúl desobedeció. Y esa desobediencia por poco y cuesta la eliminación del pueblo de Israel. ¿Cuándo? En los días de la reina Esther. Porque el enemigo de Israel se llamaba Amán. Que era descendiente del rey Agag, un amalecita. La cura debe ser completa. Aquí veo gente de FAXA. También hay médicos. Si el médico me dice, vas a tomar este antibiótico por siete días. Para eliminar la infección. Pero yo me lo tomo dos días. Y digo, ya me siento mejor. Y suspendo el antibiótico. ¿Qué pasa con las bacterias? No solamente regresa la enfermedad, sino que se fortalece contra el antibiótico. Tiene que ser total. Un corte total. Dice el camino a Cristo. Lo que no venzamos hoy, nos va a destruir mañana. Así que muchachos, yo no sé con qué estás luchando. Yo no sé cuál es tu amalec. No sé cuál es. Y en este momento no me interesa. Me interesa que en Cristo hay victoria. Pero para que haya victoria, tú debes poner tu parte. Todos los días hay que orar. Todos los días hay que estudiar. Y un detalle. En el terreno de lo práctico. Josué está en la batalla acá. Mientras hay oración. ¿Sabes qué es lo práctico? Elimina de tu vida las influencias de lo que te jala. Te digo por qué. Si un hombre que fue alcohólico. Le dice a sus amigos. Compañeros. Ya dejé el alcohol. Ya no soy borracho como ustedes. Y para festejarlo vamos a la cantina. Ustedes van a tomar y yo tomo limonada. Te pregunto. El ex borracho va a caer ante la tentación ahí. Sí va a caer. No vayas al lugar donde está tu tentación. Si hay algo que te daña, córtale. Si hay una amistad perjudicial, elimina al hermano. Si en lugar de que tú seas bendición, él te está perjudicando, elimina. Si hay algún tipo de música que te está envenenando, bórralo de tu dispositivo. Muchachos, no es juego. Es una batalla espiritual real. Y hoy, antes de orar, se cuenta por ahí que en una fábrica textil, a los nuevos operarios de máquinas textiles, se les instruía cómo hacer movimiento, cómo hacer todo el trabajo, pero les dejaban un letrero ahí. Si se enredan los hilos, llame al supervisor. Y uno de los nuevos estaba con la maquinita, y se empezaron a enredar los hilos. Detuvo todo. Y ahí estaba el letrero, llama al supervisor. Pero cuando vio los hilos, le dijo, está fácil. Y empezó a arreglarlo. El asunto es que más lo enreda, y más lo enreda, y más lo enreda. Y cuando terminó de enredar eso, el supervisor, míralo. Llegó el supervisor y dijo, trataste de arreglarlo, ¿verdad? Sí, pero hice lo mejor que pude. No. Lo mejor que podía hacer era llamarme. Y así pasa con Dios. No sé con qué estás luchando, muchacho. Pero la victoria es posible y debe ser completa. No podemos dejar el pecado con derechos de visita a nuestra mente. Ya está afuera, pero de vez en cuando va a venir. Esa visita se va a convertir en un dominio total. Con el pecado no se juega. Dijo, con Amalek no se juega. Acuérdate, quiso destruirte y el pecado está haciendo lo mismo contigo. Así que muchacho, en el nombre de Dios te digo hoy. Pídele al Señor la victoria sobre tus malos hábitos. Y comienza la lucha. Nuestro Dios y Padre. Señor, hoy pongo en tus manos a estos jóvenes. Sin duda todos tienen luchas. Todos las tenemos. Pero te ruego Señor. Señor, Jehová como estandarte, pedimos la victoria para cada uno. Que cada día, nuestros jóvenes de esta universidad, puedan subir a la montaña a encuentro espiritual contigo. Y salir a sus actividades listos para la batalla, llenos de tu espíritu y con ganas de vencer. Los pongan en tus manos hoy en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.